¡Hey! ¿Qué tal gente? Antes de comenzar con este videíto les recuerdo que me pueden apoyar con mi código de creador Caramelito-97 en la tienda del Fortnite. Ahora sí comencemos con la tiendita de Fortnite gente el día 22 de septiembre y esperemos que el día de hoy sí salga una nueva esquina en la tienda porque pues la verdad Fortnite no está sacando casi nada nuevo y gente tenemos el nuevo pack Leyendas Corruptas que está muy cool por tan solo 16 dólares. Les recuerdo que si este vídeo llega a más de 75 likes vamos a sortear un pack de estos entre los que vean ese vídeo y entre todos los suscriptores del canal obviamente gente. Tenemos por aquí el pack Leyendas Corruptas que está muy cool, bueno la verdad no todo pero mola, mola, mola un montón como se ve este pack. Me imagino que hay que ir haciendo desafíos para completar todo el personaje al completo. Y también tenemos por aquí de vuelta herramienta de recolección con 4 estilos Ron Rorreo Letal. Tenemos por aquí la Skin Bigs con 4 estilos también aunque no es mi favorita pero el estilo se puede cambiar del estilo que usted quiera dentro de la partida. También tenemos por aquí de vuelta ¿Qué más tenemos? El Aplasta Hamburguesas por 500 pavos. Tenemos el jinete condimentado, también tenemos por aquí el caudillo cárnico y tenemos por acá de vuelta en la tienda de Fortnite unas skins que en realidad a mí me gustan un montón. No esta sino la versión mujer, el lobo y ahora sí herramientas de recolección hachas y hojas reflejadas. Ahora sí vamos con la skin que me gusta un montón y es la sirena la que utiliza Benji Fischi por tan solo 1200 con sus 12 estilos y el segundo estilo para mí es mi favorito. También tenemos por aquí de vuelta el divino envoltorio por 500 pavos. Tenemos por aquí la herramienta de recolección virtud por 800 pavos. El mal contento y el ojo malvado y me imagino que por último tenemos la arcángel, claro que sí. También tenemos por aquí de vuelta patrullero par por 800 pavos, esta bonita skin, un nuevo envoltorio donut dañino que es de una donita, se los recomiendo por 300 pavos que combina muy OP y me gusta su paleta de colores. También tenemos por aquí el dab infinito por 500 pavos, el gesto taxi por 200 pavos y el gesto cangrejo de vuelta en la tienda por 500 pavos. Y gente por último tenemos el gancho rebanador, así que espero que les haya gustado la tiendita de Fortnite y nos vemos en una próxima tienda. Adiós cracks.